El transporte pesado internacional se declara en crisis por la falta de trabajo y la demora en los trámites aduaneros. El sector fue convocado a una reunión por el canciller y la aduana la próxima semana. Luego de la marcha realizada ayer en Cochabamba, el transporte pesado internacional espera la reunión con autoridades de gobierno. Se ha ratificado que el sector está en crisis, se ha ratificado que necesitamos de una vez la atención del Estado, del gobierno nacional. La próxima semana en la ciudad de Santa Cruz vamos a tener una reunión para poder ver los procesos y procedimientos que se tiene respecto a la situación aduanera, principalmente las mercancías que salen desde Iquique. Los camiones que han participado, por ejemplo, han salido de un mes después de puerto debido a todas las inclemencias climatológicas, los problemas operativos en Chile. Cuestionan la demora que hay para realizar los trámites aduaneros. El transporte pesado no descarta otras movilizaciones hasta esperar la respuesta de las autoridades. Vamos a tener asambleas principalmente, reuniones, para poder determinar si se va a asistir o vamos a esperar directamente la manifestación del presidente y o proceder a movilización de mayor envergadura o directamente al cierre de carreteras. El transporte pesado internacional asegura que es necesaria la reunión con autoridades de gobierno para denunciar la demora que hay en los recintos aduaneros. El transporte pesado internacional asegura que es una de las autoridades aduaneras.